Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Desde ya le damos la bienvenida y el agradecimiento al doctor Osvaldo Hues y a Corina y a todo su grupo de trabajo que en realidad esto surgió en principio en un vínculo que tenemos desde siempre con el doctor Osvaldo Hues que es desde hace muchos años estamos trabajando en conjunto con respecto al control epidemiológico de la gripe. El doctor Hues hace virología en estudiación de epidemiología y bueno, hace poco charlamos sobre la conveniencia hacer un trabajo vinculado a la vigilancia entomológica de la EDES y bueno, se agrega algo especial como el doctor hace virología, el hecho de la circulación del virus en el vector. Entonces, en ese sentido, bueno, le doy paso a Corina que explique cuál es la estrategia de trabajo en la que nos va a convocar al equipo municipal con la ayuda del doctor Hues y su equipo y Corina. Yo soy investigador de CONICET y trabajo en un instituto que se llama Inbiotec en Nueva del Plata y una de las líneas de investigación que nosotros tenemos es control biológico de insectos entre esos insectos mosquitos y parte de nuestro trabajo es hacer algo de vigilancia entomológica. Entonces, la idea entre los dos laboratorios, el nuestro y el INE, es hacer la búsqueda entomológica y desde los insectos buscar la posibilidad de detectar algunos de los virus que estos mosquitos pueden llegar a transmitir. Un poco esa es la idea. Son sociedades, hace años que estamos trabajando con el doctor y bueno, se nos ocurrió a partir de su apoyo y del apoyo de la doctora Verón y su instituto, unificar las dos cosas, la vigilancia, la vigilancia entomológica y a eso ponerle la búsqueda de los virus que sabemos que tenemos tres virus circulando, dengue que es el más probable pero también tenemos el chikungunya y el zika, son todos virus que están dando un problema de salud pública y digamos como este mosquito se viene desplazando a través de la ruta, o sea, viene con los humanos, convive con los humanos con lo cual tenemos que establecer una vigilancia donde podamos de alguna manera alertar a la población antes de que la situación se vuelva un poquito grave, porque sabemos que estos virus tienen, algunos de ellos, unos daños considerables sobre todo en los bebés, el virus zika, entonces queremos llegar antes de que estas cosas sucedan, en esa es más o menos la situación. Trabajamos por Maipú, Maipú sos vos. Acá, en el Paseo Madero, este es un proyecto que venimos trabajando, vamos a realizar un playón para que se pueda utilizar con varios fines este playón va a tener 10 metros de ancho por todo lo que es desde la calle Sarmiento hasta la calle 9 de Julio esto se va a utilizar también para todo lo que es la fiesta del carnaval, de la amistad así que bueno, estamos proyectando todo para que rápidamente se pueda llevar a cabo y si Dios quiere, en febrero, toda la comunidad de Maipú pueda tener su corsódromo de alguna manera como se le va a llamar, así que vamos a estar seguramente inaugurando en los últimos días de enero. Se puso en marcha la planta de agua corriente en la localidad de Santo Domingo 6.200 metros de extensión de la red de agua potable llegando al hogar de cada vecino de la localidad Estoy muy contenta ahora con el intendente que hay, que ha traído el agua, que era una base principal de Santo Domingo Estoy muy contenta, siento que trajera el agua en Santo Domingo Estoy contenta y agradecido por haber tenido el agua, que ya la tenemos, que es lo que más se necesita en el pueblo y bueno, le agradecemos a usted y al intendente Ya nos habíamos cansado un poco con bidón y todas esas cosas Estamos muy agradecidos y muy contentos con el tema de que ahora tenemos el agua potable en la puerta de la casa en la puerta de los domicilios de todos los habitantes de Santo Domingo después de esperarlo por más de 20 años esperando y nosotros acarreábamos todos los días, sábado, domingo, todos los días acarreando con bidoncitos y ahora tener una canilla en la puerta de nuestra casa es lo mejor que nos pasó en el año y muy agradecidos con todos los que hicieron posible que hoy tengamos el agua en nuestra casa Trabajamos por Maipú y Maipú sos vos Si cortás el pasto, embolsalo y dejalo en un lugar adecuado para su recolección Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y rama Es importante mantener los espacios verdes limpios Un Maipú limpio lo hacemos entre todos Maipú sos vos El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana Recolección de residuos En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4 En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana Recolección de ramas y escombros en Maipú Ramas, martes y jueves por la mañana Escombros, miércoles y viernes por la mañana Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos Al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas Viví Maipú en Verde ¡Gracias! 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 ¡Santiago, iniciarles! ¡Fuera un gran aplauso para tu nuestro! La gente empieza a cambiar, el tiempo pasa atrás, sobre todo viene tu final. Pasa, 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 pásame un paso más, nos vamos caminando, pero dejamos el lugar. Pasa, pasa, pásame un paso más, nos vamos caminando, pero dejamos el lugar. Pasa, pasa, pásame un paso más, nos vamos caminando, pero dejamos el lugar. Pasa, pasa, pásame un paso más, nos vamos caminando, pero dejamos el lugar. Pasa, pasa, pásame un paso más, nos vamos caminando, pero dejamos el lugar. Pasa, pasa, pásame un paso más, nos vamos caminando, pero dejamos el lugar. Pasa, pasa, pásame un paso más, nos vamos caminando, pero dejamos el lugar. Pasa, pasa, pásame un paso más, nos vamos caminando, pero dejamos el lugar. Pasa, pásame un paso más, nos vamos caminando, pero dejamos el lugar. Pasa, pásame un paso más, nos vamos caminando, y hasta el próximo encuentro.